Con la misma seriedad que lo hemos hecho desde el primer partido, o sea, mi intención es ir a Chiapas y sacar un buen resultado. También tenemos que estar pensando en el partido que tenemos el viernes con Atlas, entonces tenemos que dividir los grupos, pero vamos a hacerlo con toda la seriedad del mundo. La liga es importantísima y también la copa, o sea, le damos la seriedad que merecen los dos torneos.